Cuantiosos daños materiales y tres personas con lesiones leves fue el saldo que dejó un choque ocurrido sobre la calle Fresno 700 del Valle del Yaqui, donde uno de los vehículos participantes se precipitó al interior de un dren. El accidente se registró alrededor de las ocho horas cuando dos vehículos, uno de ellos cabalera en color arena y sin placa de circulación y el otro, la marca Viro, color negro y con placas WX5737, circulaban de sur a norte sobre la Fresno. Según primeras versiones, la conductora del sedán Cavalier, Cecilia Guardado, marcó vuelta para tomar la calle 700 y a través de una camioneta pick-up que disminuyó la velocidad para conceder el paso, sin embargo, el Viro venía rebasando por el carril izquierdo y no pudo evadir la colisión. Para evitar el choque frontal, el conductor del Viro viró también hacia la izquierda y en el impacto lateral se precipitó al dren. Por fortuna, tanto la conductora del Cavalier como David Alberto Ayala Sánchez, Jaciel Elizalde Soto y Gloria Elizalde Moreno, quienes cayeron en vehículo hacia el dren, resultaron con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Elementos del Departamento de Bomberos realizaron el rescate a las personas lesionadas y, luego de ser revisados por paramédicos de Cruz Roja, fueron trasladados a un hospital de Ciudad Obregón, Sonora. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó Fernando Navarro, Las Noticias.